Buenos días, este, aquí vamos a hacer este otro, un collarcito con estas bolitas que separé de la bolsa que había comprado, que me salieron bastantes, bastantes bolitas de estas, compré una bolsa, esta bolsa, trae ahí, pues para hacer diferentes collares y trae separadores, trae de todo, esta bolsa me la dieron en dos dólares, una señora que estaba vendiendo ahí, trae bastantes cosas, pues voy a hacer este collar, salió estas, pues no sé si estaba, no, no estaba completo porque me quedaron ahí unas dos o tres que ya no tenían pares de estas bolitas, entonces vamos a hacer dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son cuatro y cuatro, bueno, vamos a meter en este hilo porque este, no están pesadas las bolitas, pero igual, le voy a poner este, vamos a ocupar esas bolotas dando totas de una vez, si vamos a ocupar este, a ver si entra por aquí, no creo que no, no, no quiere entrar en esta, yo ya había visto y si entraba, pero no quiere, entonces voy a ocupar otras que tengo por acá, entonces estas no, hay otras guardo, ¿dónde está la cajita? ahí está la cajita, bueno, bueno, entonces creo que le voy a poner, voy a ponerle unas de, de estas creo, o no, estas están un poco buenas, déjame ver, unas tijeras, creo que tampoco, estas están muy chiquititas, está muy chiquitito el agujerito, sí, entonces estas dos, los dos, vamos a ver con estas, y si no ponía nada, le hago ñodo y ya, así no, no estoy batallando ahí, no tengo que ver cuántas de estas tengo, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a ver cuántas tengo, porque, una, dos, dos, tres, cuatro y cinco, bueno, aquí van cinco, cinco para acá, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve y nueve y esta otra sola, bueno, vamos a ver cuántas ocupo, así, vamos a ponerle otra, y hasta donde alcance, porque, ya no le pongo más, aquí está, van cuatro, así, si no, pues le pongo dos y una, y dos y una, y dos y una, aquí está, ahora estas cuatro son para el otro lado, ahora sigue, esta también, ahora sigue esta, ok, así otras de estas, aquí, y ahora sí sigue, eh, está, y sigue esta, y luego ya sigue esta, así, y luego le pongo esta panzonita, esta panzonita, esta gordita, y le pongo esta, y le pongo esta, así, a ver cómo queda, porque yo nomás estoy ahí, ahí nomás a lo loco, ahí estoy nomás, bueno, y luego ya está esta, y luego le pongo esta, y luego le pongo esta, así, esta, y luego así una de estas chiquitas, y luego le pongo esta, y luego le pongo esta, y luego le pongo esta, y luego le pongo la pongo esta, y luego le pongo la 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 p no sé si está y no hay así en las cuatro chiquitas y ahora para salvar aquí y ahí sale por otro lado aquí y así queda el cuadernito así y ahora sí le pongo esta esta está muy grande esto es más chiquito un chiquitito un pedacito chiquito aquí está para darle vueltas aquí y más para cerrarlo a ver más para darle una vuelta dos vueltas a ver una vuelta dos vueltas tres vueltas y ya lo meto por aquí para que se vaya saliendo porque no se va a salir aquí aquí lo pesco tiene que ver apretadito no sé como que no me gustó tanto mejor le hago un dedo aquí un dedo corredizo mejor y ya este le corto aquí le quemo un poquito aquí le quemo aquí le voy a poner un tapaño dos voy a poner un tapaño dos y ahora por acá que tampoco me gustó tanto no me gustó no me gustó nada 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 si te voy a poner un tapaño le tapo aquí con el nudo si tuviera otro de estos para que fueran dos no por cada lado no por el otro lado no le voy a poner tapar el nudo porque el otro lado este es el final y ahí es donde es lo mero bueno a ver a ver así a ver si se puede si no pues ni modo no pues ya que así lo dejo no, no entra y ahí no no me gustó no me gustó y no me gustó, entonces, no me gustó, salte, salte, esto nomás le voy a hacer así el ñodo y ya se acabó, ah no, esta no era, era esta, entonces le voy a hacer el ñodo así como estaba, tipo macrame, uno, uno, dos, y ya, lo meto por aquí, así, y ya, se acabó, bien macizo así, ya, que no se sabe, se me hace que se se va a escapar, a ver, yo también había quedado bien con el otro, a ver, ya, para cuando, ya no voy a tener hilo para hacer el ñodo, del otro lado, ay, 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 bueno, corte, le corte, le corte, uno, dos, y tres yo creo que le hice el ñodo al revés, porque, porque me quedo por acá, por arriba, yo creo que le hice el ñodito al revés, deberías quedar acá, este me quedo arriba, bueno, ya lo voy a quemar por aquí, bueno, ahí quedo, bueno, ahí, ya no se saba, y si se saba, pues lo vuelvo a quemar, lo vuelvo a cortar al pobre, bueno, ahora, ahora, ahora esto es lo bueno, a ver aquí, vamos a hacerle, el ñodito igual, con este, a ver, vamos a hacerle al otro lado, el ñodo para que quede, el de este para abajo, es uno, este no, es uno, dos, y tres, no, así igual, entonces, tengo que estarlo haciendo, suavecito, que vaya para abajo, que vaya para abajo, así, 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 que vaya para abajo, para que quede bien, para que no quede tan flojo, bueno, ya quedó, tampoco que quede tan apretada, porque tiene que dar, tarde, sí, bueno, pero ya que puedo decir, ya se me quedó ahí, eso es, ya está, aquí le voy a cortar, y le quemo, y ya está, vamos a ver si así, más para acá, que se queme para abajo, que se queme para abajo, así, ya, que le estiren fuerte, que no se, que no se queme, basura, 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 y aquí quedó el collar, miren, aquí quedó el collar, con las bolitas estas, así, espero les haya gustado, después de tanta quemada, de tanta cortada, que tengan un buen día, y los espero en el siguiente video, gracias, ay, me anda tu madre,